Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie... No manezcáis, no es un capítulo más porque llevo un montón de tiempo sin grabar, pero... Vamos a probar el modo supervivencia. Dejamos dejar el modo normal porque yo me aburrí de esto, esto es muy fácil. El modo supervivencia, lo tengo un poquillo avanzado al principio, he muerto un montón de veces. Es más, el primer capítulo era empezando y muriendo cinco veces hasta que llegué a la nave. Lo que pasa es que luego se me jodió la grabación, ¿vale? Pero... ¿Qué queréis que os diga? Aún llegando a la nave, la cosa se pone jodida, no. Lo siguiente, es más, esto es así. Tú en este modo entras en un planeta, ¿no? Empieza del cero, tal y cual. Como no sea un planeta que tenga tal mío, que tenga unos recursos tal, tú no puedes llegar a la nave. Humanamente no se puede llegar. Así que tienes que empezar aquí, en un sitio como este, frondoso... Ah, estamos aquí en la nave, perfecto. Como tú no llegas a un sitio aquí, frondoso, con mucho carbón o con mucho... Con mucha chicha, aquí no hay manera de hacer nada. Nada. Bueno. Cosa que tenemos que hacer. Básicamente ahora, meternos aquí. ¿Vale? Bien. No tenemos propulsor, necesitamos heridio. Hay heridio por algún lado. He cogido todo esto, ¿vale? Aquí hay material nuevo, como este cúmulo de nanita, que no tengo ni idea de lo que es. He reparado esto, el propulsor y le he metido todo el plutonio. El plutonio no lo vamos a llevar. Porque menos hace falta ahora para hacer nuestra célula de energía. Esto lo vamos a echar a la nave. Esto también. Esto vamos... No sé. Y esto tampoco sé yo. Bueno, no. Esto tenemos que hacer las hojas de carito. ¿Vale? Y las vamos a echar aquí. Porque esto nos va a pedir hojas de carito. ¿A que sí? Sí. Cuatro. Ok. Necesitamos y... Venga, ¿cómo va? Bueno. Nos pueden matar de dos maneras. Porque la temperatura o lo que sea. Los efectos del planeta nos maten. O se agote nuestra reserva de... De esto, os lo diré. Bueno, tenemos que buscar heridio, ¿vale? Así que venga. Esto no lo puedo coger. O porque también necesitamos un láser más avanzado. O sea, tócate el abismo. Joder. Bueno, venga. Vamos a ver, ¿eh? Ok. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que conseguir el heridio mardito ese. Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Esto es un contrarreloj acojonante, ¿eh? O sea, esto es increíble, ¿eh? O sea, tenemos que tener un montón de cuidado con el tema de la protección térmica. Un montón de cuidado con un montón de cosas. Vamos, con esto de... Del soporte vital de la nave. Venga, 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 venga. Plutonio es una cosa que no nos puede faltar neva. Bueno, mira. Aquí hay que meternos en las cuevas. Venga, perfecto. Es más, vamos a avanzar por la cueva. Bueno, bueno. No, mejor no. Mejor no. Venga. Nos quedamos quietos aquí. Se está estabilizando, ¿no? La temperatura, ¿o qué? Sí, vale. Bien. Tenemos que quedarnos quietos para que el sistema de soporte vital no se vaya gastando, ¿ok? Bien. Estabilízate aquí más adentro, hijo. Venga, bien. Tenemos que aprovechar todas las cuevas y quedarnos quietos y recoger materiales. Oh, 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 oh. Se nos agota la... Se nos agota esto. Carbono. Venga. Pues esto es lo que hay. Ahora vamos a coger más carbono. Pero necesitamos siempre estar quietos. Cuando estemos recuperando el tema de la energía, o sea, el tema de la armadura, de la protección térmica, pues hay que quedarse quietos para no bajar soporte vital, ¿vale? Venga, vámonos. Corre. Vamos a por el heridio. Venga, el heridio está por ahí. Tenemos que bordear todo esto, pues... Corre. Corre. Venga, coño. Corre. Oh. Carbono, venga. Hay que aprovechar estos ratos, que a lo mejor no puedo correr. ¿Va a darle caña aquí? Hay bastante... ¿Puedo cogerlo de aquí? No. Uh, sí. Sí, pero... Sí, pero no. A ver cómo decirlo. Me tengo que hacer acá para cogerlo todo bien. Venga, bien, 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 bien. Venga. Ok. Tenemos que estar también nuestro. Para esto. Venga. Uf. Venga, 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 venga. Escaneamos. Vale, el heridio está ahí. Joder, ¿qué es lo que me ha hecho daño? Venga, muere. Venga. Madre mía, con los bizarracos esto. Venga. Venga. Vámonos. Necesito carbón ahora para reparar el arma tope, así que... Venga. Ah, mira, ahí hay más tambio. Bien. Trae para acá. Bueno, ahí está el heridio, pero el tambio nos hace falta mucho más. Cuatro. Perfecto. Perfectísimo. Nos ha sido una idea de lo extasiante que es esto. Venga, 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 venga. El depósito. ¿Eso no es heridio? No me jodas que me quieres llevar a un depósito de heridio. ¿Eso qué es? ¿Eso de heridio, coño? Y me quieres llevar a un depósito que estaba mil veces más lejos. Venga, ya que te den. Ya, carbono, venga. Bien, bien. Joder. ¿Qué coño? Hace falta aquí un viaje de heridio, ¿eh? Así que venga. Hace falta un viaje de heridio y me voy a morir de la temperatura, ahora que lo piensas. Si me meto por aquí abajo... Aquí, aquí, aquí. Perfecto, perfecto. Uh. Uh. Luego... Hay que bajar. Es que me voy a morir. ¿Y ahora cómo subo? Ah, por aquí. Ahora, para, para. Venga, nos quedamos quietos. Y vamos a empezar a coger hierro por aquí. ¿Cómo estamos del huecos? Vale, pues esto a la nave. Esto a la nave. Ok, perfecto. Y el heridio que vayamos cogiendo a la nave. Ok. Venga, vamos a ir cogiendo más óxido de hierro. Y venga. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, pero nos hace una idea de la fecha de muerte que tiene que haber para que las cosas empiecen a ir más o menos bien. Sobre todo si no sabes cómo... Si estás un poquito perdido. Al principio tienes que morir como un condenado millones de veces. Hasta que te tienes que decir... Te tienes que decir a ti mismo. Venga, me enfoco en el carbono. En un principio. En el carbono y en el plutonio. Para poder hacerlo. Hacerlo de energía para... Reparar el sistema vital. De soporte vital. Y ya luego los demás. Venga, vamos a hacer más hojas de carito. Venga. Bien. Esto ya tiene sus... Vale, no. Son más. Son cuatro. Podemos hacer más. Podemos hacer más. Ok, perfecto. Lo bueno es que en la nave ya se empiezan a acumular las cosas. Eso es bueno. Vale, esto lo tenemos. Nos hace falta zinc. Tócate los huevos. ¿Dónde coño consigo yo zinc ahora? Porque no lo he visto en este planeta. Hierro, hierro, hierro. Claro, claro. Toda esa cosa. Venga, para arriba. Venga. Venga, trae para acá. Trae para acá todo. Bien, bien, bien. Venga, venga, venga. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Estoy escuchando nave de mierda. Bueno, no me hacen caso, ¿no? No, 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 no. Ok, venga. ¿Cómo vamos? 47. Ok. ¿Y esto? ¿Hace falta? Vale. Bastantes más. Unos 100 más, digamos. Uy, casi se me cuela un bicho. Un medio. Y yo no tengo para disparar, vamos. ¡No! No, no, no. No, no quiero morir. ¿Dónde estaba la cueva? Aquí. No quiero morir. Oh. Ya estoy, ya estoy. Nada, esto no está estabilizándose todo, ¿no? Bien. Venga, nos quedamos quietos y seguimos con nuestra... ¿Esto lo puedo coger? No. ¿Se requiere el ase de extracción exonave? Vaya. Bueno, pero por aquí hay hierro, no sé. Sí, seguimos cogiendo hierro porque nos va a hacer mucha falta para reparar temas de la nave. Repara el motor de la nave, recoge 32 zinc. Pulse AC para escanear el área. Vamos a volver a la zona de la nave y ya por ahí miramos a ver dónde hay zinc. Porque necesitamos un sitio para ir resguardándonos, un sitio seguro. Que no os dais cuenta ahora de lo dificilísimo que es el juego, en este modo. Es todo tomártelo con mucha calma. Venga, a ver si metiéndome más adentro me voy recuperando más rápido. ¿Qué va? Porque aquí no hay zinc ni nada, ¿no? No. Aquí no hay nada extraño que tú... Que te digan. Hay una cosa, pero tiene que ser material de cerrar uno. Y eso es morado y esto es amarillo. Y el zinc es amarillo, así que... Vamos a esperar un poquito. Y yo me he puesto a andar como un filipollas, cosa que no tengo que hacer. Tengo que darme quieto. A ver, venga, vamos a reparar esto. Hay una manera más automática, pero... Mi problema es que a veces lo reparo con tamio. Y claro. Se me queda cara de gilipollas. ¿Vale? Y no quiero que se me quede más esa cara. No quiero. Así que prefiero ir lentito, haciéndolo bien, esas cosas. Espérate, una cosita. Espérate. Aquí no puedo poner... Velocidad de extracción más 10%. Eridio. Hombre, ya tengo el eridio. ¿Y esto qué es? Claro. ¿Y esto qué es lo que pide? Plutonio y hierro. Me lo voy a poner. Tecnología instalada. Y esto me lo voy a poner... Este me lo voy a poner para extraer más rápido. Eridio tengo aquí al lado, justo. Por retrasarle a una mijita, no va a pasar nada. Vale, lo llevo para acá. Y ya tenemos casi todo el eridio. Perfecto. Venga, cómo vamos. Bien, ¿no? Pues venga, para arriba. Venga. Vamos a seguir cogiendo eridio. Venga, coño. De verdad, os pido disculpas, ¿eh? Porque el primer capítulo me ha salido mal, ¿eh? Se me jodió la grabación. En plan, se quedó congelada la imagen y el juego seguía para adelante. O sea, un desastre. Un desastre. No había manera de poder publicar eso. Sinceramente, os pido disculpas. Pero bueno. Morir, voy a morir. No os preocupéis. Si lo que queréis es verme morir, seguramente en este modo voy a morir muchas veces, ¿eh? Venga. 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 Ok, tenemos al 50% la protección, ¿eh? Ok. Venga. Esto a unas malas se puede vender y ganar dinero también. Ok, venga. Vamos a quedarnos aquí quietos. Y vamos a empezar a coger también carbono. ¿Por qué? Porque tengo que reparar armas. Eso de lejos es la cri... ¡Eh! Vámonos de aquí. ¡Corre! Vale. Voy a cargarme ahora. Claro, el carbono este no me ha servido de mucho. Bueno. De algo me ha servido. Vamos a destruir esos dos trozos de hierro. Que siempre me entorpecen para salir adelante. Vamos a ver. Esto cómo está. Vale. Puedo acumular bastante más hierro. Esto a la nave. Y tenemos... ¡Ah! De sobra. De sobra ya. Perfecto. Nos falta el zinc. ¿Vale? Así que... Vamos a recargar aquí... Todo el tema este de... De la protección. ¡Joder! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no he hecho nada. ¿Eh? Alargo. Vete. No te quedes aquí ahora, huevón. Venga. Te vas a quedar aquí dando vueltas, que sí. No, no. Te vas ya a la mierda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien! Venga. Vamos a esperar un ratito que... Se le vaya el siroco. Y ya está. Esto va a entrar. Y el plutonio también va a entrar. Pues ya no cabe nada más. Yo creo que voy a coger plutonio para acá. De vuelta. ¡Ah, no, coño! La tengo en la quinta pina. El quintísimo pino. Pues nada. Pues nada, venga. Vamos a seguir cogiendo aquí nuestro querido hierro. Y vámonos a la nave. De vuelta. Estáis viendo que coger el heridio es toda una aventura. O sea, cada cosita se va a volver así. Una aventura. Vuelvemos a la nave. Venga, 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 venga. A la nave de vuelta. Corramos. Corramos. Scan. TH, TH. Sí, 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 sí Comercial Bueno, cada respiro tenemos que aprovechar, ¿vale? Para ir cargándonos arbolitos Y todas esas cosas, ¿eh? Incluso corriendo Venga Venga Corre Vamos a intentar ver si nos podemos cubrir aquí Venga Venga, pues ya se estabiliza aquí la cosa Nos vamos a ir reparando El este, el soporte vital Con más tambio, bien Uff, de verdad Esto es un agobio Vale, nos hemos reventado Todo el carbono que teníamos Vamos a comer más hierro Venga 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 Poquito a poquito Ya tenemos casi recargado La protección térmica esa Nos vamos ya Cuando reventemos esto Venga Corre Temperatura nocturna Pero si yo veo que es de día Venga Venga, corre La nave está ahí No está muy lejos Hostia Hostia Aquí hay una pedazo de caída Como un castillo Venga, venga, venga Una Dos Coño He rebotado Venga, venga Plutonio Perfecto Venga, venga Es decir que sí Lo que tú digas Venga Vámonos Todo esto hay que hacerlo A la 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 Como lo podemos hacer Por allí Por allí Vamos a mirar por allí Venga A ver si podemos subir por aquí Un poquito a poco Venga 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 Vamos a empezar a escanear Por aquí ¿Dónde podría estar el zinc? Vale Hay un tesor por ahí DH ¿No? Vale Esto no se puede Coge la crisonita Bien Tenemos ahí también Un de estos de tecnología Que no lo hemos abierto ¿Esto qué? ¿No? No No Creo que Nada Bueno Vamos a reparar Que vaya recuperando Nuestra armadura Bien Ok Bien Vamos a coger Algunas cositas Bueno Mira Es que aquí se acumula Muy bien todo Pero bueno Aquí Esto no lo podemos llevar Pero mira El hierro este Lo podemos ir metiendo ahí Bueno Y el irio también Pecha de irio que tenemos Ya cuando reparemos Perderemos mucho Pero Venga Bueno Al menos también el propulsión Está recargado ¿Cómo va esto? Fuego 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 Esperar lo que toca Señores Bueno Es una porquería Esto está esperando Continuamente Bueno Vamos a recargar esto Con nuestro tamio Plutonio aquí No podemos hacer nada Aquí la protectora Bueno Bueno Esto para repararlo Esto para repararlo Era con elementos de óxido O sea Con hierro mismo Deberíamos de poder repararlo Yo lo digo Yo lo digo porque Luego más adelante Cuando salgamos al espacio exterior Nos va a salir Hasta Vamos Hasta el litri A por nosotros Venga Vámonos de aquí Venga Escaneo Venga Escaneo Plutonio Ahí TH por ahí TH 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 Algo mal Hay Z TH TH Venga Al lado de la nave Siempre hay un poquito ¿Ves? Vamos a mirarlo Bien 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 Aquí hay ¿Cuánto me vas a dar? 30 Y era 32 Me cago En tu puta Madre Ya Ya Esto es mala leche Es mala leche Si Venga Te hace falta 32, pero te vamos a dar 30. O sea, no. O sea, no. Y el escane tarda la vidita en recargárselo. Hombre, es verdad que hay bichos que te dan... Que defecan algunos minerales y demás. Pero ponerse a mirar eso ahora no veas. Oye, tío. Ese de la música no vea, ¿no? Me ha dejado un poco loco. El escane tarda la vida. Tarda la puta vida en recargarse. Venga, pluton... Plutonio no, platino. Aquí hay plutonio en cantidad, perfecto. Bien. Perfecto, perfecto. Me quedan dos de zinc. Vamos a ver. Scanner. TH. Nada. 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 Mierda frita para mí. A ver si aquí nos va curando un poquito el tema de la temperatura. Niveles de temperatura estabilizándose. Vale, bien. Vamos a estabilizar aquí la temperatura y ya está. Mientras vamos cogiendo aquí un poquito de carbono. Maravilloso carbono. Que nos hace falta para recargar nuestra arma. Hay que aprovechar todo el tiempo que podamos. Venga. Venga. Bien, bien. Venga. Más, más, más. Ok, perfecto. Vamos a recargar nuestra pistólica. Este carbonito. Y este carbono. Perfecto. Bien. Esto. Vamos recargando con el tambio. Perfecto. Va. Ostia, ostia, ostia. Venga. Viene a por mí, ¿no? Vamos a quedarnos quietos. Vamos a portarnos bien. Nos hemos cargado un montón de cosas, así que... A ver, desde aquí puedo escanear, ¿no? Pero está casi full el escáner ya, ¿eh? Vamos. Nada por aquí, nada por allá. Esto no me vale, ¿no? Esto es tambio. Venga, trae para acá. Venga. Más tambio por aquí. Eso tiene pinta de predador como un castillo, ¿a qué sí? Aunque si no me sale... ¡Eh, zinc! Ahí, venga, venga, venga. Venga, venga. Corre, coño. No te canses. Cansarse... Cansarse está sobrevalorado. Venga. Como veis, una hoja de mier... O sea, una flor de mierda. Y este es de avento. Os he imaginado que lo mismo... Bicho ese no sé si es... A ver. Ojo, ¿es agresivo o qué coño es esto? Dieta. Absorción de nutrientes. Bueno. Vale, no parece que sean peligrosos. Para mí. Vale. No parece que haya nada por allí. Así que venga, volvemos a la nave. Oh, tambio. También se me viene de lujo, ¿sabes? Pero no me jodas con los logros de los huevos. ¿Dónde está mi nave? Venga, venga. Vámonos a la nave. Ahí está la nave, venga. Me da tiempo, me da tiempo a llegar. Venga. ¡Uf! Os vuelvo a repetir. No sabéis la de veces que hay que morir para llegar a este punto, ¿eh? O sea, a mí porque me ha salido mal en el capítulo anterior, pero... Os lo digo. Mueres mucho. Muchísimo. Grandísimas cantidades de verde. Reparamos. ¡Olé! ¿Ahora qué quieres tú para recargar? Ah, lo cargamos con hierro. ¡Ah, perfecto! ¡Oh! Ahí está. Maravilloso. Esto vamos a recargarlo con tambio. Bien. Y nos vamos a pirar. ¡Oh, tía! El motor, el propulsor se gasta el 100%. ¡Hostia, Pedrito! Ahora esto otra vez para cargarlo. ¡Hostia, que esto consume como un mardito! ¡Hostia! O sea, me tengo que bajar en sitios muy, muy... Muy pocos sitios, prácticamente. ¡Madre mía! Esto es donde estuvimos antes, sí. Vamos a acelerar un poquito, a ver si encontramos algo por aquí. Y si no, nos vamos a otro planeta. Al menos para ir cogiendo asteroides y cosas así, que creo que dan tambio. Nada, ¿no? Ah, mira, ahí hay algo. Pues eso tiene pinta de estar un poquito lejos, ¿no? Creo que sí. ¡Ay, desaparece ahora! ¡No me jodas! Venga, venga, va. Cada vez estamos más cerca. Espero que sea algo importante, ¿eh? No me jodas luego. Uf, de verdad, ¿eh? ¡Qué, qué, qué... ¡Qué agonía, eh! A ver, acá... A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda he hecho? Relax. Tenemos que encontrar aquí plutonio para que esto haya merecido la pena. Vale, venga, aquí. Guardamos aquí. Perfecto. Ah, esto era de los huecos de la armadura, si no recuerdo mal. Sí, 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 sí. Sí, pues, esto... Esto viene muy bien. Esto viene muy bien. Sí, 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 sí. Perfecto. Un hueco más que tenemos. Pues sí. Ha merecido la pena, aunque no haya fundido un montón de... ¿Para qué me hagas? Scáner... Plutonio... ¿Dónde hay plutonio? Bueno, ahí TH por ahí. Pero lo que se requiere es plutonio. ¡Mardito! Tendríamos entonces que aparcar... Ah, hay plutonio ahí abajo. Mira, mira, mira. ¡Uy! Aquí mismo. Coño. A traer para acá. 17, 30... Perfecto, perfecto. Más abajo creo que he visto algo más. ¡Cajadme, coño! Que vengo por el plutonio. ¡Oh, sí! ¡Qué gusto! ¡Qué maravilla! ¡Ay, corre! ¡Corre para la nave! ¡Venga, vámonos ya de aquí! ¡Vámonos ya de aquí! Este también lo he cogido, pero que no. Pues sí. No, no lo había cogido. Venga, venga, venga. Para adentro, para adentro... Pa' adentro y pa' adentro. Venga. O sea, lo que os digo. Vamos a dejar el capítulo en la base... O sea, el puesto ese interés terá de comercio. ¡Dio! Venga. Esto vamos... Venga, dale calles. ¡Nubia, cómo consume esto! ¡Bien, nos vamos! Vale. ¿Esto qué es? Vamos a ver cómo tengo la nave aquí de hueco. Bien, ¿no? Ok. ¿Qué me das? Vale, venga. Me hace mucha falta, de luego. Ah, hierro también. Ok, todo me hace falta. Todo me hace mucha falta. Perfecto. Bueno, ¿dónde está el... Bueno, este planeta donde yo vengo... ¿Y dónde está el sistema ese? Aquí hay otro planeta. Aquí hay algo. ¿Cómo va esto? Espérate. ¿Es esto que se va gastando? No me jodas. ¡Oh! Vaya, por Dios. Veo ahí como traen naves. ¡Ah! Mira, 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 mira. ¡Uh! ¡Qué guay, ¿no? Lo que pasa es que esto no sabe que si es geek... ...o qué coño era esto. ¡Ah! ¡Un carguero! ¡Qué guay! Está muy bien, está muy bien el carguero. Pero lo que yo quiero es... ¿Dónde está el planeta ese? ¿Qué es eso? ¿No me diga que vaya a atacarle al carguero? ¡No! ¡Uh! Pero si nos piramos de aquí a la mierda. No, 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 tío. No, 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 no. ¡Hostia! ¡Ahora que me están dando! ¿Dónde estáis? ¡Maldito! ¡Ahí está la estación! ¡Venga, bueno para allá! ¡Oh, no puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡Mierda! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia! ¡Y esto no lo recarga nada! ¿Dónde están, tío? ¡Aquí! ¡Uno al menos! ¡Venga! ¡El otro! ¿Dónde está? ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre mía, que nos van a matar! ¡Dame hierro, maldito! ¡Dame hierro, maldito! ¡Pues! ¡Pues! ¡Nos morimos! ¡Sí, ya os digo! ¡Sí, no va a ser por una cosa, va a ser por otra! ¿Y ahora dónde empiezo yo? ¡Vale! Empiezo de cero Empiezo desde cero Bueno, con lo que tengo aquí, pero todo lo que tenía la nave lo ha perdido Tócate los collons Pues nada, gente Vamos a dejar ya aquí el capítulo este de No Manescai Estáis viendo que es súper difícil Que todo lo pierdes, todo se va a la mierda Y nada El juego es así 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 que bueno Ya iremos viendo a ver si sigo subiendo No Manescai Os quería enseñar esto básicamente para que lo vierais lo jodidamente difícil que está Ya veremos si seguimos o no O qué haremos Porque es que si esto se va a... Si nos van a... Si no voy a poder avanzar y enseñaros las cosas Pues... Poco recorrido tiene esto Así que bueno, ya veré lo que hago Así que nada, gente Espero que os haya gustado el capítulo Y si es así, cread me gusta Suscribiros al canal Compartir vídeo y comentar Y de luego, muchísimas gracias por verlo Eso siempre Así que venga Ya nos veremos ya en el siguiente capítulo Hasta otra